El partido estuvo muy igualado en los dos primeros cuartos, 23-20 y 34-37, pero tras el descanso los navarros se despegaron con un parcial de 11-21, poniendo la máxima ventaja de 14 puntos en el partido a su favor. En el último decisivo cuarto y sobre todo con el empuje de la afición, Erdina Udea remontó el partido y estuvo a 5 arriba, con un parcial de 29-18. Sin embargo, esta espectacular remontada no fue suficiente para conseguir la victoria gracias al acierto y a la veteranía de Navarra Basket, y por algunas malas decisiones de los alcireños. Pese a todo, el público agradeció que sus jugadores hubieran plantado cara a uno de los mejores equipos con los que se van a encontrar en esta Liga Le Plata. De los alcireños, la mejor valoración fue para Andrew Kelly, gracias a sus 21 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Igualó a puntos con Miki Ortega, 20 de valoración. Mus Barro logró 13 puntos y Ejin, 10. De los navarros, la mejor valoración fue para Rodrigo Gómez, con 15, aunque el máximo notador fue Williams Lamonte, con 20 tantos, e Iñaki Narros, con 18.